así que yo despido a ustedes, muchas gracias y mi querido pastor para que Jonathan disfrute que sea herediano oramos oramos antes que se vaya para otra iglesia vengan algunos pastores alguna de la junta, lo más rápido que podamos para que alcance el tiempo Lilian Padre Celestial en esta hora venimos a orar, como dice tu palabra por alguien que está en eminencia como nuestro alcalde oramos para que tu Señor, mi Dios, lo bendiga Señor, lo siga guardando de cualquier cosa ahí que pueda atentar contra la moral de él su linda familia oramos para que tu lo guardes de todo mal Señor y que Señor, mi Dios, tú le siga ayudando Señor, mi Dios, en esta nueva administración porque, mi Dios, sabemos Padre que el pueblo herediano, Señor, mi Dios quiere que él siga ahí adelante yo oro con esta linda iglesia que tú lo bendiga dele más sabiduría guarda su salud Señor porque él es de de dieciocho horas de trabajo Señor guárdalo Señor, mi Dios su salud también sea guardada guarde su espalda Señor guarde cualquier daño colateral Señor, mi Dios y dele mucha sapiencia para Señor seguir siendo nuestro alcalde Señor gracias por su vida gracias soberano Dios por todo lo que se ha hecho en Heredia y siempre en Heredia